Bueno, ecuación con paréntesis. ¿Qué hay que saber de los paréntesis? ¿Qué hay que saber de los paréntesis? ¿Cómo? ¿Qué hay que saber de los paréntesis? No. Cuando hay un más delante de un paréntesis, los signos se quedan igual. Este más es de aquí. Pero cuando hay un menos delante de un paréntesis, menos más, menos. Menos menos, más. ¿Vale? Igual, si hay un número, ¿qué se hace? 2 por x, 2x. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. Yo opero el signo aparte. Menos por más, menos. 3 por x, 3x. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. Y cuando hay un menos delante de un paréntesis, ahora, transpongo todas las x a la izquierda. Menos 6x cambia más 6x. A la derecha tengo menos 7, el menos 6 cambia más 6, el menos 6 a más 6. y me queda 5x igual a 5. Así que x vale 1. ¿Vale? Tampoco está de más comprobar. Si te da un número, lo puedes comprobar. Pones el 1 aquí y a ver lo que da. Esto sería menos 4, menos 9, menos 13. Y esto sería 7, 13, también da menos 13. Así que está bien. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien?